Clientes de la empresa distribuidora de electricidad del norte en el municipio de Cotuí se quejaron este sábado por la alta facturación que presentaron el último mes. Dauri Reyes está en directo para darnos detalles. Dauri, adelante. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ciertamente desde tempranas horas los moradores del sector La Alta Gracia en esta ciudad de Cotuí se apostaron en las afueras de la sede central de Ede Norte en esta localidad en reclamo de una revisión por las altas tarifas eléctricas registradas en el mes actual. Es un abuso que está cometiendo Ede Norte con nosotros, con la ciudadanía, es un abuso. Mira aquí mi recibo, yo lo tengo aquí, yo pagué ahora en Ede Norte, mira, dos mil y pico de pesos y mira ahora me llegó casi de cinco mil. Ha tenido mucha reclamación porque me pago mil y pico y es una casa que nada más tengo tres bombillas. ¿Qué le dicen a ustedes cuando vienen a reclamar? Digo que verifique lo alambre allá, digo que lo alambre la casa. Los moradores de esta localidad protestaron de manera pacífica en la parte frontal de Ede Norte y advirtieron que si no reciben respuesta a este reclamo, agudizarán su protesta. Que ya está bueno para el abuso, que estamos haciendo un reclamo pacífico para que el pueblo se conmueva y se una a nosotros a reclamarle el abuso que están cometiendo con nosotros los usuarios. Ahora bien, nosotros estamos capacitados a llegar a las últimas consecuencias si ellos lo requieren y no toman carta en el asunto. Destacar además que durante la protesta el lugar fue militarizado por policías nacionales y agentes privados de seguridad de esta empresa eléctrica. Por el momento son los detalles, ahora paso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Dauri, por este reporte.